Vamos a la zona de Villa del Parque, el corazón de la capital federal. Su nombre es Oscar Palermo, tiene 42 años y vive en el barrio de Villa del Parque. Tiene un taller de caños de escape en Palermo y su hobby es jugar al bowling. Y él no sabe que le está por llegar el peor día de su vida. Siete de la mañana y suena esa tortura que es el despertador. No, y ese pajarito, le querés pegar un fulgo y mandarlo al monumental. Y pues no encontrás el botón nunca. Se levanta el amigo Antonio. Su mujer sigue. Hay que hacer abdominales, Antonio. Aflojemos con los postres. Mirá. Se va a bañar Antonio. Hay que hacer glúteos también. Este es un gran hermano. Le desarmamos. Mirá, la mesa que no... Estaba todo suelto. A un plice uno su mujer. Catalina. Mirá. Esperá. Ahí está. ¿Qué hiciste, Tommy? Uy, Dios. ¿Qué te pasó? Esta mierda de mesa. Anda a campearte y dejá que yo recojo todo. Anda que se te hace tan bien. Bien, maravilloso. Así arrancó la mañana. Mirá. Mirá. Ahí arranca de bici del parque. En un semáforo cercano. Un promotor de una granja avícola. Semáforo. Y ahí teníamos otra gente. Mirá. A los huevos, a los huevos. A los huevos. A los huevos de granja. Dos, dos, tres pesos. A los huevitos, los huevitos, doña, do. Cuidado. Los huevos. ¡Qué sé, boludo! La gallina de... ¡Qué sé, la cosa de... La gallina de... Pará, 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 que se calentá. ¿No ve que casi me mata? ¿Y qué querés? Pero qué... Pará, loco, pará. ¿No ve que casi me pico el de la moto? Pará, loco, está en toleo. Pero pará, loco, calmate, calmate, calmate. ¡Dicémelo! Están en toleo por dos huevos. Por dos huevos de mierda. Mirá. ¿Qué sé, lo tenés todo roñoso y te venís a preocupar? ¿Qué, lo tenés todo roñoso y te venís a calentar por dos huevos de mierda, loco? Tampoco para atrás. Esto fue un accidente, mirá. Anotáte el teléfono, ¿tenés para anotar? Asume el favor. Anotá, 308 huevos. 308 huevos de huevos. Los números del teléfono, viste, tienen letras. Me extraña, burdo. Anotá. No, que no me estés cargando porque te rompé la cara. Ya va y preguntá, por la gallina Tomasita, yo no caga a nadie y no voy a cagar ya vos. Por un lavado de mierda de cinco pesos. Ese de la bala de cof**a me tropiezan. Pero te cagás en cinco pesos. ¿Sabés cuánto me hacen los huevos a mí? Ni a vos ni a mí me hace gracia. Pará, loco. Anotáte el teléfono, ¿víen? Escuché este, gordo. Llamá ahí. La gallina Tomasita nunca bombarde. No, Tomasita y la rep***a. Escuchame, nunca bombarde no voy a tener por vos porque una cinco pesos de mierda es lavada. Tomasita, tomás, le voy Tomasita. Ahí va a llegar el bowling. ¡A pa loco! Ya están jugando ¿Están jugando? Complice, otro amigo Un amigo acá, Pedrito El amigo, mirá Pedrito Es Metro Merani, campeón metropolitano de bowling No van a ver lo que va a ser ¿Van a ver lo que va a ser? ¿Ya terminaron? Vamos ¿Quién empieza? Dos contra dos y arranca Antonio, mirá Mirá lo canchero de Antonio, mirá Miren esto por favor Mirá, arranca bien, o sea juega Mirá Se agranda Tony Mirá lo canchero Mirá, mirá Le pega con efecto, mirá la volatina con efecto Muy bien Ya se ríen Pará, pará que van a ver como sigue esto Mirá, mirá el canchero Le queda una, mirá La tiró con efecto No, quedó mal Mirá ¡Vamos! Basta para mí Bien amigos, aquí se supone que hay un pibe que está jugando mal adrede ¿No? Va de eso la broma Pero alguien, por favor, me diga cuál de los dos Porque yo no sé cuál es el peor de ellos Así que ayúdenme un poquito en casa Basta para mí, dice Uno es un pie adelante, el otro pie adelante Siempre se hace strike ¿Viste? Siempre se hace strike Tiene clara, eh No, hace mucho que juego Hace mucho que juego ¿Cómo estoy poniendo los dedos? ¿Cómo estoy poniendo los dedos? Pregunta el campeón, eh El dedo gordo atrás, mirá Uy, no tiene idea, mirá Así arranca, mirá Lo mira Antonio Uy, así arrancó Mirá Uy, va a romper Vamos a pelear la cancha, dice Nos van a echar al día Más suave No, muy bien Más suave Tratá de no soltarla Así para que no pique Te explica Uy En serio No, no, no Para allá, Pedro Sí Por Dios Estás bien, Pedrito Ya entró, eh Después de esto Tiene como aceite Tiene como aceite Un poco me lo ven Tiene un poco la jodilla Y Antonio sigue con todo Mirá Muy bien Alvaro Bien, Erick Bien Bien, te felicito Nos ganaron Gracias, Pedro Muy bien, Tony Bueno, gracias Miren esto Bueno, chicos Yo me voy a hablar por teléfono arriba De 10 a 4 Bueno, dale Vamos uno entre todos Yo voy a tomar un cafecito Mientras arranquen ustedes Va a pedir un café el amigo, mirá ¿Listo? ¿Vos? Yo voy a pedir un café y ven Juego un individual Juego un individual Juego un individual conmigo Sí, estoy pendiente de jugar Se agrandó, Antonio ¿Quién empieza? ¿Empezás vos? ¿Eh? Pero ¿Querés jugar por algo? ¿Y por qué querés jugar? No ¿Querés jugar por una cena? No Juego una cena con los chicos No, no me puedo aprovechar No me puedo aprovechar Cachero ¿Seguro? Seguro, dale, dale Arranca, mirá ahora Mirá el efecto Ah, guay Con la zurda Mirá Mirá, mirá, mirá Mirá esa bola Mirá, mirá Mirá el efecto Qué bueno Mirá la cara No, mirá, mirá Oh, por abajo Este boludo me está gastando Si es que la corte La cara, Antonio La mirada me muero Mirá A ver si me sale esta gordita A ver si me sale esta gordita Mirá No, no, para atrás No No, no No A ver Sacame una foto de esta Sacame una foto de esta No No, mirá el efecto Ah, guay Mirá, mirá Ya se puso nervioso Y mirá Oh A ver ¿No les parece Que nos estamos pasando? El hombre realmente No se merecía esto Bastante manta ya de por sí Como para humillarle Con un campeón ¿No les parece, chicos? Mirá, no, es que tienes remordimientos Para nada, para nada ¿Qué sería de este programa Si nos andásemos con amigos? Mirá Relajado, relajado Relajado No pensés en el resultado final No pensés en la cena Pensás en el juguero Lo insulta por lo bajo Ahí va, ¿eh? Bien, bien Mucho mejor Vamos a hacer una prueba No, ¿qué va a hacer? Mirá la cara de Antonio atrás, por favor No No, mirá ¿Qué pasa al payaso este? ¿Qué pasa al payaso? Mirá, con el bien efecto No ¿Te gustó, gordito? Guarda ¿Qué va a hacer? No ¿Qué va a hacer? El efecto El efecto ¿Qué va a hacer? Bárbaro No te calentés No te calentés Igual la cena no te va a salir cara Yo no tomo vino caro No vino barato ¿Listo? Bueno, chicos Me tengo que ir Tony Chao Un gusto Tranquilo Chorrolo Nos vemos, ¿eh? Gracias, ¿eh? ¡A puta madre que te falle! ¡Muy bueno! Y esto no termina acá Si algo le faltaba a esta producción Llegar a tu casa Mirá Mirá En la puerta de tu casa Crónica Televisión No, no, no Permiso, señor Buenas noches Buenas noches, señor Buenas noches Buenas noches Mirá esto Por favor Va a entrar a su casa ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Señor, ¿qué está pasando? ¿Qué pasó? ¡La gallina! ¡Atada está! Tuve que llamar a la policía Este muchacho Que se disfrazó de gallina Acá está atado Este señor que vino también Arregla esto, ¿eh? No sé De alguna manera arreglalo ¿Qué pasa acá? ¿Cómo le va? ¿Qué me lo están haciendo? Yo le explico Yo soy gerente de promociones De la múltipla de la granja ¿Qué? Esto es una locura, Tomasita Por favor, llamaste a la prensa Sí, llamé Mirá el escándalo que estás haciendo Yo llamé a los medios No lo dejaron pasar Escúchame, me permite ¿Cómo lo solucionan este problema? Está bien, no se preocupe Esto lo voy a solucionar con el señor No va a haber ningún problema Puede retirarse Está todo solucionado Yo lo voy a hacer acá en la puerta Yo odio las injusticias, ¿entendés? ¿Qué mierda me importa la prensa? Y a mí sí me importa Y bueno, acá me tenés Yo acá no me muevo hasta que no cumpla mis condiciones ¿Entendés? ¿Qué condición? Aparte, este traje ¿Vos sabés qué? ¿Es fácil para vos estar adentro de este traje? A mí qué mierda me importa Y a mí sí me importa Yo le comprendo Tiene razón Nosotros lo que queremos La empresa Pero me corrió en el auto Con los huevos No me lo quiso limpiar ¿Por qué estabas con te traje eso? ¿Verdad te metíes en mi casa? Estabas parando en la hacienda peatonal Por empezar Las coches de mi madre vos Estabas pelotudeando ahí Estoy laburando ahí con los huevos ¿Me ves ahí con la doga? ¿Te parió dónde laburó? Ah, no, laburando acá Pero me hiciste el p*** del auto, boludo El tema del auto Vos cruzabas y él te... Yo te laburás Yo te paraba en el semáforo Se me vino encima con todos los huevos en el parabrisas Encima me vino a forrear ¿Lo sabés pagar vos? No, el pelotudo es el de la moto que me quiso pisar Y vos también que me ponés el auto ahí Encima de la hacienda peatonal Tenías que estar más atrás por empezar Y vos, no me quedó... O era mi vida o eran los huevos Vos te pensás que... Sí, pero vos pedís disculpes Limpiarme el parabrisas Me viniste a forrear, pedazo de p*** Me pegó, me pegó eso Te voy a matar Por favor, por favor, por favor Mirá, andate por la buena Mirá, mirá que valiente Mirá que malito Mirá que malito como me pelea así Decí que estoy encadenado Cuando me saque la cadena Vamos a ver quién es más malo Yo no le encuentro la llave ¿Qué querés que le haga? Buscala Llévatelo Yo llamo a la cara otra vez Loco, están ahí afuera Llévatelo Un auto roñoso Un cacharro todo roñoso Por favor, pará 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 Pará, pará Pará Por favor Por favor Es una joda para video, macho Pará Pará No, no, no Esa es la culpable Esa es la culpable Tranquilo Pará 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 Si tenés la cámara Podés decirle a Marcelo Lo que quieras Marcelo Voy la gallina Tomasita Después de hiciera la p*** Que lo parió Pará 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 Pará